Ella no está sola. Aunque la veas con esa cara de que quiere perdonarte, aquí, aquí tiene quien lo pueda impedir. Pero Federica... ¡Tú cállate! Cállate. Mi amor... ¡No le dirijas la palabra a mi amiga! Tú no mereces su cariño. ¿No? ¡No! Ella es buena, pura y casta. Mientras que tú, tú eres un mujeriego, machista y depravado.